Hola, soy Borja Franco, profesor del Departamento de Historia del Arte de la UNED, y quisiera dar la bienvenida a este MOOC, Conflicto de Alteridad en el Mediterráneo desde la Conquista de Toledo a Lepanto. Es una actividad que se organiza en el seno de la Red de Excelencia, Repensando el Islam en la Península Ibérica. Una red, un grupo de investigación compuesto por 12 y más des, 12 proyectos dedicados al estudio del Islam, al estudio de las relaciones entre cristianos y musulmanes en la Península Ibérica desde la Edad Media hasta el siglo XVII. Uno de los objetivos de esta red era no solo investigar, no solo encontrar nuevas fuentes o nuevas imágenes que justificaran estas relaciones entre musulmanes y cristianos, sino también crear unos contenidos accesibles al público, crear un curso en el cual se discutiera todo aquello que estábamos investigando el conjunto de proyectos de investigación. Y así salió este MOOC, en el cual a través de diversas sesiones analizaremos todo aquello que trabajamos. ¿Qué objetivos tiene este MOOC? El primero de ellos, analizar las relaciones, como he dicho, entre cristianismo e Islam en la media moderna. El segundo, explicar, ya que es un MOOC dedicado a la guerra, al conflicto, el desarrollo del armamento militar y de la guerra en dichos periodos, tanto del bando cristiano como del bando musulmán, así como qué contaminaciones o qué relaciones hay entre los momentos de un bando y otro y cómo van evolucionando a través de la historia. En tercer lugar, cómo se representa esa guerra, cómo se visualiza a través de distintas obras de arte, incluso algunas de las efímeras, y cómo se conmemora también esa victoria militar. Si trabajamos la guerra, también hay que estudiar el concepto de paz, pues muchas veces incluye implicaciones ideológicas. Por lo cual, una conferencia dedicada a la paz imperfecta y cómo eso se visualiza en el contexto granadino, un contexto muy importante, porque fue la última ciudad conquistada en la península ibérica en 1492, y durante unos 40-50 años se produce un proceso de cristianización de la ciudad, de coexistencia, en el cual deja perfectamente el concepto este de paz imperfecta. Y, por último, plantear cómo la historiografía, cómo la historia, cómo la historia del arte, la antropología, la literatura, han desarrollado conceptos como el de asimilación, alteridad, conversión, coexistencia, convivencia y connotaciones ideológicas tiene el uso de cada uno de estos conceptos cuando hablamos de las relaciones multiculturales. La estructura del MOOC es de cuatro bloques, entre los cuales se distribuyen las 20 ponencias que conforman este MOOC. Hay que decir que alguno de los temas está dividido en dos microconferencias, porque hemos querido contraponer la intervención de dos profesores con puntos de vista distintos para que os enriquezcáis y veáis la complejidad del objeto de estudio que aquí nos reúne. También pediros disculpas sobre las ponencias, porque no se han grabado todas aquí en Madrid, en Polimedia, en la UNED, sino debido al COVID, que ha impedido la movilidad de parte del profesorado. Son los profesores de Granada, profesores de Valencia, profesores de Alicante, algunas de ellas se han hecho por Zoom, por lo cual no hay esa unidad que nos hubiera gustado, pero las circunstancias mandan. Como veis, la estructura son cuatro bloques. El primero de ellos es dedicado al tema militar, entre el cristianismo, el tema de las armas, el tema de la guerra, cómo se gesta y cómo se desarrolla. El segundo, a temas iconográficos, cómo se visualiza, cómo se representa. El tercero, cuestiona algunos aspectos muy interesantes, en el cual se demuestra que no siempre fue una sociedad en conflicto, una sociedad enfrentada, sino que existieron actitudes de admiración, actitudes de exaltación del elemento islámico de la cultura cristiana, la compra de textiles, la compra de objetos otomanos, es decir, que se admiraba la riqueza del enemigo y se incluía dentro del discurso de conquista, el discurso de poder de la monarquía hispánica. Y por último, como dije, un epírafe dedicado a la coexistencia, la conversión, la asimilación y la expulsión, principalmente dedicada al tema de los moriscos. Los moriscos que son musulmanes, convertidos a la fuerza, al cristianismo, en 1501 en Granada, en 1520-26 en la zona de Valencia. Cómo se produce esa conversión, cómo se produce la coexistencia, cómo viven juntos los nuevos cristianos, los cristianos viejos, y cómo se influye en el desarrollo de la política interior de la monarquía hispánica, hasta llegar a 1609, cuando comienza la expulsión de los moriscos con Felipe III, y se conmemora que, según el monarca, por fin la península ibérica estaba libre de sangre infiel. Tened en cuenta que en el 92 se expulsaron los judíos, en 1492, y en 1609 se comienza esta expulsión de los moriscos. Por lo cual, se estudiarán cómo se producen esos procesos de coexistencia, esos procesos de conversión, la cultura material de esos conversos, y cómo eso influyó, como digo, en la política de la monarquía hispánica. ¿Cómo se produce la evaluación de este MOOC? Cada bloque tendrá una serie de preguntas, preguntas muy cortas, breves, basadas en las intervenciones de los ponentes, donde se cuestionarán aspectos de esas conferencias, ¿no? Y se pedirá que reflexionéis, que penséis sobre lo que se ha dicho, deis vuestra opinión, a veces, al respecto, y tendremos en cuenta, en la corrección del mismo, no sólo que os ciñáis o copiéis aquello que el ponente ha dicho, sino que, si podéis, lo enriquezcáis con alguna biografía, algunas lecturas complementarias que os daremos con el fin de ampliar esos microvídeos, que son de 10, 15 minutos, que hemos preparado para vosotros. Por lo cual serán preguntas cortas y preguntas de reflexión, donde se examinará si habéis comprendido la complejidad que suponen las relaciones entre musulmanes y cristianos en la península ibérica, desde la conquista de Toledo, en la Edad Media, hasta el siglo XVII, y especialmente la batalla de Lepanto en 1571, a finales del siglo XVI, aunque llegaremos hasta la expulsión de los moriscos en 1609, por lo tanto, siglo XVII. Así que, nada más, quiero daros la bienvenida de nuevo a este MOOC, espero que sea de vuestro lado, que disfrutéis muchísimo viendo las conferencias que hemos preparado con mucho mimo, para que veáis lo que estamos investigando, para que veáis que no son todo blancos y negros, existe una escala de grises enormes cuando trabajamos las relaciones entre musulmanes y cristianos, y para cualquier duda, cualquier comentario, inquietud que tengáis, os dejo aquí mi correo y estaré contento de poder responderos. Muchas gracias.